El grito homofóbico llegó al fútbol de Europa, de México para el mundo, en este caso lamentablemente. El polémico grito homofóbico que en los últimos años le ha causado un fuerte dolor de cabeza a la Federación Mexicana de Fútbol ya se puede escuchar en Europa. Este domingo, durante el partido eliminatorio a Qatar 2022 entre Rumania y Liechtenstein en Bucarest, la expresión resonó en la arena nacional, así se puede ver en un video subido a redes sociales. El arquero visitante, Benjamin Buchel, tuvo que soportar cuando la afición rumana le dedicó al menos en dos ocasiones el grito homofóbico durante la parte final del encuentro. Rumania ganó 2 a 0 el partido. Apenas el jueves pasado, México tuvo que jugar a puerta cerrada en el Estadio Azteca ante Jamaica por un castigo que impuso la FIFA ante las reiteradas veces que la afición recurrió a la expresión polémica. Habrá que esperar si la FIFA mide con la misma vara a los rumanos. Con información de Staff, Agencia Reforma.